Hola, ¿qué tal? Y antes de empezar con el video te invito a que te suscribas al canal para que así puedas ver nuevos videos de salud, lo cual es muy importante para ti y tu familia. ¿Sabías que el hígado tiene la capacidad de regenerarse? Esta función es vital para la salud. Este órgano fundamental además da esperanza a muchas personas que sufren problemas en el sin embargo. Por otro lado, también hay enfermedades que pueden dañar esta función por lo que conviene ayudar con remedios naturales. El cardomariano tiene la propiedad de promover la autoregeneración del hígado. En este video explicamos por qué es imprescindible tomarlo y de qué manera podemos hacerlo para aprovechar al máximo sus beneficios. El hígado se autoregenera. El hígado tiene la sorprendente capacidad de autoregenerarse, es decir, que si mueren las células de este órgano o bien se tiene que extirpar una parte de manera natural, se crean células nuevas. El problema es que algunas enfermedades hepáticas afectan a esta capacidad y en algunos casos la anulan definitivamente. Por ello, es conveniente cuidar el hígado para que éste siga renovándose. Para ello, contamos con las maravillosas propiedades del cardomariano. ¿Por qué hay que cuidar el hígado? El hígado es el órgano más grande y uno de los más importantes que tenemos. De hecho, entre sus funciones destaca la de transformar los alimentos en energía, eliminar las toxinas y ayudar al proceso de digestión. Además, nuestros malos hábitos, la mala alimentación o las emociones negativas lo dañan directamente. El cardomariano, Silibum marinum, es una planta que puede llegar hasta los 2 metros. Tiene unos grandes pinchos curvados, hojas con manchas blancas y flores de color fucsia o morado. Encontramos fácilmente junto a los caminos y carreteras en tierras secas y agrestes. Entre sus componentes encontramos la vitamina C, minerales como el magnesio, potasio, calcio, ácido, selenio, ácido linoleico, flavonoides como la quercitina, etc. Ahora pasemos a conocer los beneficios del cardomariano para nuestro hígado. Número 1. El cardomariano regenera las células del hígado. El cardomariano tiene como principio activo la silimarina cuyo beneficio principal es su potente capacidad para estimular la síntesis de proteínas. Esta estimulación favorece la capacidad de este órgano para reemplazar las células dañadas por las nuevas. Por el contrario, en ningún caso la silimarina regenera las células que son malignas. Antes de continuar, no olvides de compartir el video para que así tus amigos y familiares también conozcan esto. Les puede servir de mucho. Número 2. El cardomariano reduce el exceso de hierro. Hay personas que tienen unos valores analíticos de hierro demasiado elevados. Esto puede ser dañino para el hígado. También en este caso, es útil el cardomariano, ya que actúa como antioxidante, protege el hígado de estos excesos y además ayuda a eliminar el exceso de hierro a través de las heces. Número 3. El cardomariano protege el hígado de sustancias dañinas. El cardomariano estimula la producción de glutatión, una sustancia que nos ayuda a proteger el hígado frente al alcohol, setas venenosas y otras drogas y sustancias tóxicas. Por eso puede resultar muy útil para contrarrestar los efectos de la quimioterapia o los daños causados por el consumo excesivo de alcohol. Número 4. El cardomariano previene el estancamiento de la bilis. La bilis que regenera el hígado y que almacena la vesícula. Biliar nos ayuda a expulsar toxinas. Por su parte, el cardomariano tiene la propiedad de evitar que éste se estanque, provocando como consecuencia una colestasis. ¿Qué enfermedades trata el cardomariano? Principalmente lo tomaremos para tratar enfermedades del hígado, entre ellos, hepatitis, cirrosis, cálculos biliares, hígado graso, ictericia, insuficiencia hepática. También es muy efectivo en el tratamiento de enfermedades como la psoriasis, la diabetes, el colesterol o los triglicéridos elevados. Finalmente, también tiene propiedades para combatir alergias, asmas, fiebre y hemorragias. ¿Cómo lo tomamos? En primer lugar, si no padecemos ninguna enfermedad del hígado, podemos prevenirlas tomando una infusión diaria de cardomariano antes de acostarnos. En cambio, si queremos hacer un tratamiento recurriremos al extracto, tintura o bien cápsulas o comprimidos de esta planta, siguiendo las indicaciones y dosis del fabricante. Si tenemos esta planta accesible, también debemos saber que es comestible, le quitamos los pinchos y podemos consumir sus hojas crudas o hervidas y las flores y las raíces siempre hervidas. Advertencias importantes. Algunas personas pueden tolerar negativamente el cardomariano y sufrir digestiones, dolores de cabeza, acidez, diarreas, dolores articulares o disfunción sexual. También puede interferir en los niveles de glucosa en sangre, por lo que recomendamos consultar previamente con un médico o naturópata antes de realizar el tratamiento. Estimados amigos y amigas, hemos llegado al final del video. Les agradecería muchísimo si comparten este video con su familia y amigos. Les puede ser útil en su salud. También les invito a suscribirse a mi canal y no duden que me estarán escuchando en el próximo video. Hasta la próxima, estimados amigos. Saludos. 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 Saludos.